Una comida para el corazón ¿Cáncerígeno? Lo diré simple, cáncer Ritsu, no me daré por vencida Si te quedas aquí, Ritsu dejará de estudiar Podemos seguir haciendo... Y voy con el tío Keizuke Shirabe Ritsu, no me gusta tu comida Shirabe, ¿qué estás diciendo? Iré a vivir con el tío Keizuke Eso significa que ya no vivirán juntos Para mí, separados o juntos, somos la misma familia ¿Tú crees que ya esté enterado de todo? Hablo de que no es hijo de Hayakawa Estoy preocupada por lo que debería hacer con Ritsu Keizuke, necesito que hagas algo ¿Sí? ¿Cómo está mi platillo? ¿Te gusta? Preparaste mucha comida, es grandioso ¿En serio? ¿Qué hay de ti, canade? ¿Te gusta cómo cocino? Está delicioso Bien, por favor, coman bien No tienen que preocuparse por dinero ¿Qué pasa? Dios mío, lo siento No fue mi intención Ustedes están creciendo, por supuesto Deben comer bien ¿Cierto? Ya me voy Ah, ¿entonces no tienes que perderte a la universidad? Siento haberlos preocupado, chicos Está bien, tomaste la decisión correcta ¿Tu hermana menor y tu hermano se fueron de casa porque quieren apoyarte económicamente? Es mi culpa Por eso Shirabe está muy preocupado Viven con tus familiares, ¿cierto? Deben sentirse avergonzados Claro que no, no son tan sensibles Deberían estar bien Tú eres el que más está en shock, ¿verdad? Huakatsuki Bueno, llámame cuando te sientas solo Estaré aquí para ti Somos los tres miembros del equipo sin novias Deberíamos estar avergonzados Vamos, vamos No estás aquí para relajarte Los hombres de estos días hablan más que las mujeres Disculpe Mira eso ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Tamaki? Tiempas sin verte ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que te habías ido a Londres a estudiar Acabo de regresar No sabía que eras famoso Cuando le pregunté a una chica en la universidad donde estabas Me dijo que trabajabas aquí Disculpa ¿Cuál es la relación entre ustedes dos? Ah, Huakatsuki y Saiki Déjenme presentarla Ella es mi prima Tamaki ¿Tu prima? Ajá Eso significa que no eres la novia de Ritsu ¡Ey! ¿Sabes qué? ¿Tienes novio? ¿Por qué no vamos al karaoke? Tengo unos boletos gratis para el cine mexico Tamaki debe estudiar en Londres Para convertirse en bailarina de ballet ¿Un jugador y un nerd? ¿Qué patéticos amigos tienes, Ritsu? Tamaki Es ahí Por cierto, ¿cómo está tu mamá? Afortunadamente está mejorando Mi mamá está esperando el día en que te conviertas en bailarina de ballet Estará feliz de verte ¿En serio? Ritsu ¿Qué? Tamaki Doctor, ha pasado tiempo ¿Por qué? ¿Entonces regresaste? ¿Cómo va el ballet? Bien ¿Saben qué? Kyoko se está haciendo unas pruebas en otro hospital ¿En otro hospital? Sí Es una prueba especial que nuestro hospital no hace Tomará tiempo Así que no regresará hasta la noche Ay, ¿de verdad? Sí Mamá Adivina qué Acabo de ver un helicóptero Era un helicóptero blanco y se veía genial Era muy grande Quiero uno ¿Me lo compras? Por favor, mamá Vete a la cama cuando oscurezca Llegaré a la casa en la mañana ¿Jefe? Soy yo El señor Sukemune me invitó a cenar Iremos al bar después de eso, así que llegaré tarde Maya Mamilla Maya Mamilla ¿Estará en el trabajo? ¿Jefe? No ¿Anotará? Sí Sí Es una canasta de tres puntos Qué buen tiro acaba de hacer ¿Qué les pasa a los dos? ¿Se ven tan tristes? No es cierto. Tamaki, Ritsu, ¿qué están haciendo aquí? Pensé que te habías ido a Londres. ¿Volviste para visitar a mamá? Sí, algo así. ¡Ya llegué! ¿Tamaki? ¿Regresaste el día de hoy? Si me hubieras dicho, te hubiera recogido en el aeropuerto. Es que no quería molestarte. No me hubieras molestado. Bueno, deben tener hambre. La cena estará lista pronto. Yo te ayudo. Buena idea. ¿Te vas a quedar a cenar, Ritsu? No puedo. Voy a salir con mis amigos. Tía, por favor cuide a Shirabe y a Kanade. ¡Claro! Diviértete. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, ¿qué deberíamos cocinar esta noche? Perdón por ocupar tu cuarto. ¿Qué cuarto deberíamos usar? No hay problema. Se pueden quedar aquí. Usaré el estudio de papá. ¿En serio? Además, no tengo nada que esconder. Por cierto, ¿pasa algo entre Ritsu y tú? No, no está pasando nada. Sí, sí pasa. Shirabe está peleando con Ritsu. ¡Silencio horrible! ¡Tú cállate! No soy horrible. ¿Cómo no quieres que Ritsu se salga de la universidad? Comenzaste una lucha sin sentido. ¡Qué molesta! Saldré a correr. ¿Ritsu se va a salir de la escuela? No estoy segura. No tenemos dinero. ¿Cómo puedo ayudar a que Ritsu y Shirabe se arreglen? No lo sé. No soy a quien deberías preguntarle. ¿Con dinero se arreglarían entre ellos? Tal vez. El dinero es importante. ¿Agencia de modelos? Eso parece. ¿Y la tiraste? El tipo me la dio cuando caminaba por la calle. ¿Un agente de modelos habló contigo? Es increíble. No es nada especial. Te pasará lo mismo cuando camines por las calles. ¿En serio? Ya llegué. Hola, cariño. Llegaste temprano. ¿Y Tamaki? Hola, papá. Voy a salir un rato. ¿Qué? ¿Te vas ahora? ¿Y la cena? No la necesito y no tengo hambre. Estoy cocinando tu comida favorita, Buya Besa. Shirabe y Canadé se pueden comer lo mío. Honestamente no tenía ningún plan para salir. Solo no sabía cómo hablar con Shirabe. No sabía qué hacer. Ah, no sabía que podías cocinar. Tamaki, ¿por qué viniste? Pensaste que podrías guardarme en secreto ni en 100 años. Sabía que te quedarías aquí. Eres buen cocinero. ¿Por qué no tomas algo? Muy bueno. No, soy menor de edad. Eres tan cuadrado como siempre. Pensé que la tía Mitsuko había hecho la cena. Dijo que era Bu La Besa, que se supone es mi favorita. Deberías ir a casa. De hecho, no me gusta la Bu La Besa. Dije que era buena cuando era niña. Desde entonces mi mamá no lo olvida. Cada vez que cocina Bu La Besa se ve tan feliz que no puedo decirle nada. Después de todo, la Bu La Besa es mi favorita en su mente. ¿Sabes qué? Ya no puedo bailar ballet. ¿Qué? ¿Qué? Me lastimé la espalda, por eso regresé. No me malinterpretes. Por supuesto, estaba en shock en ese momento. Pero mi otra mitad estaba aliviada. Escogí ballet porque mi mamá me alentó. Finalmente terminó siendo como la Bu La Besa. Después de todo, te gusta la Bu La Besa y el ballet, ¿no es verdad? ¿Qué haces? Oye, ya no tomes más. Mis tíos deben estar esperándote. ¿Sabes con quién estás hablando? Está bien, me voy a casa. Si tienes tiempo para entrometerte en los asuntos de alguien, deberías arreglar las cosas con Shirabe. ¿Vinieron Ritsu y Tamaki? Sí, parece que Tamaki ha regresado. Entonces, ¿cómo les dijiste que no estaba? Por supuesto que les inventé. ¡Ay, muchas gracias! Entonces, ¿cómo era la mujer? Ella entregó a Ritsu, ¿sí? En realidad, no pude conocerla. Estaba ahí su nombre, así que supongo que aún vivía. ¿De verdad? Estaba sorprendido cuando me pediste que te dejaras salir. ¿Qué pasaría si la hubieras conocido? Bueno, solo quería conocerla. Y si es una buena persona, creo que le diré a Ritsu la verdad. Pero, ¿le prometiste a Tayo? Cuando cumpla 20 años de edad, le diré la verdad. Pero, ¿quién sabe si viviré? Ya veo. Es por eso. Entonces, ya no tienes que preocuparte por eso. ¿Qué? ¿Qué cosa? Los resultados son increíblemente mejores. A este ritmo serás dada de alta muy pronto. ¿Bromeas? ¿Podré irme a casa? Sí. No creo que deberías contarle a Ritsu sobre ella. Tienes que recordar que Ritsu es tu hijo. Y tú eres su mamá. Ay, no, ya, mamá. Ya me aprietan. Arréglatelas como puedas. No tenemos dinero. No lo puedo evitar. Mis pies están creciendo. ¡Ajusta tus pies a los zapatos! ¿Qué? No le pedí que me comprara un par nuevo. Quisiera tener dinero. ¿Qué tal, Este? Yo creo que se te vería bien. Está hermoso. Gracias, Tamaki. ¿Por qué necesitas un vestido? ¿Vas a tener una cita? Sí, algo así. ¿Esta chaqueta combina? ¿Quieres trabajar más? ¿Y qué pasará con la universidad? Lo manejaré. Ahora quiero ahorrar dinero y ser útil para mi familia. No tienes que dejar la universidad. Tu madre estará feliz si sigues estudiando. Oye, esta es su decisión. Entonces, ¿cuántas horas puedes trabajar? En cuanto a hoy, trabajaré hasta que cerremos. Entonces, limpia el restaurante después de cerrar. Sí. Bien, cuento contigo. Sí. Come. Gracias. Oye, ¿tienes un minuto? ¿Esperas a alguien? Sí. ¿Por qué no te tomas un té conmigo? Ojalá pronto se me acerquen. Ven, vamos a acompáñame. ¿Qué? ¿Canade no está? Su maestra de danza me llamó y me dijo que no se presentó hoy. Debe estar con mamá. Kyoko dijo que no ha visto a Canade y llamó a algunos de sus amigos, pero no me digas que la han secuestrado. ¡Canade! 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 No está. Todavía no abrimos. ¿Shirabe? ¿Has visto a Canade? ¿Qué quieres decir? Desapareció. ¿Desapareció? Desde que se fue la mañana no ha regresado, no está en nuestra casa y tampoco ha visitado a mamá. ¿Y si le pasó algo? Oye, vamos a buscarla. ¿A buscarla? ¿A dónde? Tamaki, ¿estás con Canade? Bueno, acabo de escuchar lo de Canade y creo, creo saber a dónde podría haber ido Ritsu. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Entendido, gracias. Ritsu. Ya sé a dónde fue Canade. Señor Misaki, lo siento. Sí, dense prisa. ¡Vamos! Rayos. Un hombre sospechoso podría haberse la llevado. ¡Shirabe! ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Esperando a un buscador de talento. ¿Qué? ¿Un buscador? Porque si soy famosa, seguro seré rica para curar a mamá de su enfermedad. Y Ritsu y... y Shirabe se llevarían otra vez. Eso creí. Estaba esperando a un buscador... de talentos, pero nadie me habló. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres... torpe? ¿Tienes idea de lo que nos preocupamos por ti? Me alegra que estés bien. ¿Sabes? Estaba tan... preocupado... por ti. Ritsu... Shirabe... ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento! Voy al baño. Su acción fue muy imprudente. Pero mi pequeña hermana hizo... todo lo posible para ayudar a la familia. Y eso me lastima. También lo hizo Shirabe. Estaba tratando de proteger a la familia. Lo siento, Shirabe. Decidí lo de la escuela... sin preguntarte. Siento haber dejado... la casa por mi propia voluntad. Pero estás... soportando demasiado. También soy un hombre... de la familia Hayakawa. ¡Deberías contar conmigo! Entiendo. Preguntaré tu opinión la próxima vez. Eso espero. ¿Me lo prometes? Sí. Oigan... ¿Qué es tan gracioso? Es un secreto entre hombres. No te lo puedo decir. Eso no es justo. Dios mío. Ya no nos hagas preocuparnos. Lo siento. Mitsuko, Tamaki... Lamento que mi hija los preocupara. No te preocupes. Es bueno que haya regresado a salvo. Y todavía siguen las buenas noticias para ustedes. ¿Por qué? Resulta que su mamá... ¡Se ha recuperado! ¿Qué? Entonces... Y la próxima semana será dada de alta. ¡Mamá, estoy tan feliz! Eres la más fuerte como esperaba. Felicidades, mamá. Muchas gracias. Lamento mucho haberlos preocupado. Tranquila. Sin embargo, el peor escenario es la recaída. Debes venir aquí y hacerte estudios de rutina. Doctor, muchísimas gracias por todo. Sí, sí, seguro. Estoy muy feliz por ti, Kyoko. Gracias. Estoy feliz por la tía Kyoko. Así es. Dime, Tamaki, ¿por qué no te vuelves a hacer otra prueba? Tu espalda podría estar curada... Ya pasamos por esto en el teléfono. Es imposible bailar para mí. Ya he tomado una decisión. Ay, pero has estado convencida desde que tenías tres años. Sí, lo intenté mucho. Solo por ti, mamá. Es tiempo de que me dejes libre. Tamaki. Tamaki. ¿Le pasa algo a Tamaki? No le pasa nada. Qué bueno por ti que tu mamá será dada de alta. Sí. Tía, gracias por cuidarnos. Y en cuanto a Shirabe y a Kanabe, hoy me los voy a llevar a casa. ¿De qué estás hablando? A pesar de que la darán de alta, no volverá a la normalidad inmediatamente. No nos importa tener a Shirabe y a Kanabe. Sí, pero eso es lo que quiero hacer. Me encargaré de las tareas domésticas. Ritsu, no seas un extraño. Aún cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanabe. ¿Eh? Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Solo era una parábola. Solo olvídalo. Sí. La verdad fue contada cuando descubrí que mi mamá iba a ser dada de alta. ¿Por qué la vida es tan cruel? Ya llegué. Ella siempre me ha cuidado con puro amor. Siempre está ahí para mí. Eso es todo lo que siempre quise. Kyoko y Ritsu se parecen. Quiero sorprenderla. Celebremos la recuperación de mamá. Ritsu estaba actuando raro, ¿verdad? Ahora decidimos hacer lo mejor para recibir a mamá, aún sin la ayuda de Ritsu. He decidido contarle la verdad cuando cumpla 20 años. No puedo creerlo. ¿Cómo puedo creerlo?